¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! En esta jornada 22 del Campeonato Nacional Se complicó la liga Hernández Salones para gol ¡Gol! Movimiento en el ángel Ataca el cuadro rojinegro Carlos Mora mete el centro ¡Cabezazo gol! ¡Gol! La variante es cuando arranca Suárez Suárez la tiene, se acomoda Suárez ¡Gol! ¡Gol! No hay nada, dice el referee Y la recuperación de Guanacasteca El balón en el cambio de juego Llegó Torres en el área ¡Torres la tiene! Sigue el cubo ¡No remata! ¡Sacazo! ¡Barcador! ¡Golazo! Sedeño para Juan Luis Pérez Pérez Ahora para Michael Barrantes Toma el esférico Barrantes Tiene cerca de él a Menjibar Menjibar con este ¡Traso! ¡Balón al área! ¡Debió! ¡Gol! El tiro de esquina a Liberty Juan Liberty Total Total Tienes todo lo que deseas Ahorrando 30% más Y viene el coro ¡Pelota suelta! ¡Ahí está el remate! ¡Gol! ¡Gol! Ganó el martes La final de CONCACAF Entonces Para darle las 72 horas Que requiere ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Tocar en corto para Medina Aquí también la pelota Axel Estaba Gerson Axel otra vez la hizo bien El número 5 Sacaba la marca Tocada para Ligas Elías con el balón Pone a correr a Luis Ronaldo Araya en el movimiento Aquí está Luis Ronaldo Araya va Se apoya bien La tiene Godínez Para uno más ¡Gol! Hacia atrás Luego busca Sobre la izquierda ¡Ojo! Al costado de la izquierda Se viene Jürgen Montenegro Pina máxima para el Pérez El bailecito Y el remate ¡Gol! Daniel Díaz llega por ella Está en el área Está en el área Daniel Que hace días Busca el centro Oportunidad Yani Disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!